Para Escándalo, el de su carrera, 57 años de música y saca disco. El mejor disco de tu carrera, por lo menos, ¿no? Hasta ahora sí. A mí todavía no me ha llegado esa gran noche del todo. Evoluciono constantemente, pero día a día. Y en este trabajo, evoluciona, pero con sonidos electrónicos. Un plus, un re, no puede ser lo mismo que he hecho. Yo nunca hago lo que hice. Pues recordamos con él lo que hizo. Los demás. De nadie. Soy un poquito mejor que aquel. Es Rafael, el hombre que pisó Eurovisión, que triunfa en decenas de países y que en 2018 suena en las discotecas. ¡Gracias! ¡Gracias!